Hola a todos, hoy retomamos las reviews en 2 minutos con Werewolf the Apocalypse. Basado en la popular historia de dragones y mazmorras del mismo nombre, este juego nos pone en la piel de un licántropo que se enfrenta a una corporación que está acabando con la naturaleza. A pesar de que el juego hace varios amagos de profundizar más en la historia, lo cierto es que nos deja con ganas de saber más acerca de sus personajes y sus motivaciones. La escasa narrativa tiene lugar entre nivel y nivel donde se suceden los golpes. Nuestro personaje tiene la capacidad de cambiar de forma para mantener el sigilo, pero no tardamos en darnos cuenta de que este Werewolf the Apocalypse nos invita al combate continuamente. De este combate se agradece la gran variedad de enemigos que aparecen a lo largo del juego, pero echamos en falta una mayor profundidad en golpes y combos. Y es que, aunque el protagonista cuenta con 3 transformaciones diferentes, su esquema de movimientos se basa en el golpe ligero, el golpe pesado, la esquiva y el bloqueo. Para descansar de aniquilar tantos enemigos, los desarrolladores han añadido algunos puzzles, aunque estos son breves y en su mayoría excesivamente sencillos. La parte técnica es, sin ninguna duda, el talón de Aquiles de esta obra. El juego nos muestra tanto unos gráficos como unos modelados a los que es evidente que le han faltado unas cuantas horas de trabajo. Por otro lado, la oportunidad visual que nos ofrece la transformación entre hombre y lobo se resuelve con una animación nada destacable. En definitiva, este Werewolf de Apocalypse nos deja un hack and slash entretenido para todos aquellos que quieran aporrear botones sin más preocupación. Por estos motivos, nuestra nota final es un 6. Gracias.